Y hermanos y amigos, hace algunos días Dios me mostraba que en esta última noche de campaña trajera mi testimonio. Yo creo que hace como 10 años que yo no lo doy, pero Dios siempre tiene sus propósitos en todo. Y empezando unos cuantos años atrás, nací en un campo de Camuy, allí en aquel campito. Vivimos durante muchos años y junto con multitud de muchachitos de mi edad nos movíamos allí en juegos y en cuentas alternativas que son inolvidables para mí. Y es increíble que en aquella época cuando teníamos 7, 8, 9, 10, 12 años, ni se conocía la palabra droga. Increíble, ni había esa palabra. Quiero decir que la droga ahora mismo, la delincuencia, la maldad, el alcoholismo, la prostitución de hoy en día, todo eso, es una señal inequívoca de que el Señor está a punto de levantar su pueblo y llevárselo, porque todo ese pecado está delante de Dios ahora mismo. Y Dios está a punto de derramar los juicios más grandes que jamás se han visto. Sea bendito a nombre de Dios. Según usted ve la maldad que se acrecenta y todo, prepárese, que pronto el mundo va a saber lo que es el juicio terrible de Dios. Sea bendito a nombre de Jesucristo. En aquellos días, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era cazar. Siempre tenía mi escopetita y me movía por los campos. Y muchas veces me movía solo. Y nunca olvido que tuve una experiencia muchas veces que no la entendía, pero me daba temor. Y estaba solo en aquellos campos cazando y de momento sentía a alguien parado detrás de mí. Y yo me quedaba tenso y cuando me viraba no había nadie. Y sentía aquel escalofrío que me movía todo el cuerpo. Y yo nunca podía entender el asunto. Otra experiencia que tuve en aquellos días de la niñez, es que cuando pasaba frente a mi casa, que era una casa en el campo y la carretera no era ni siquiera pavimentada, era una carretera de tierra, pasaba un entierro y cargaban a alguien en un ataúd llevando para el cementerio. Y yo me quedaba mirando aquello, como que me impresionaba. Pero siempre sentía una voz interior que me hablaba claro y me decía, a ti nunca te sucederá eso. Y yo me quedaba todo el asunto, me deslizaban los cabellos. No voy a explicar eso. Los entendidos entienden. El que tiene oído, oiga, alabro que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Ahora, cuando yo me convertí, pude entender las dos cosas claramente. Pero aquellas criaturas que yo sentía detrás de mí, que me asustaban, cuando yo me convertí, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué era aquello? Nunca olvido que un día oraba cuando el Espíritu me habló claramente, me dijo, ángeles que siempre te cuidaban en esos días de tu niña. Sea bendito en nombre de Dios. Ahora, en mi hogar, y esto es increíble, pero así es, mis padres los dos eran profesores de escuela, y ninguno, ni eran cormentidos, ni en mi hogar había una Biblia, ni hubo una Biblia nunca. Y yo nunca escuché en mi hogar nada sobre Jesucristo, nada. Absolutamente nada. Mi padre lo amaba a todo el mundo mucho, era muy bondadoso con la humanidad y demás. Se ocupaban en su profesión. Pero nada de Dios, perdido todo el mundo, sea bendito en nombre de Jesucristo. Ahora, cuando yo fui creciendo, que mi padre me envió a la universidad, tuve la bendición de que me envió a una universidad evangélica. Eso día era evangélica, yo no sé cómo será ahora. Era el instituto politécnico donde era compulsorio tomar cursos de Biblia para poder graduarse en San Germán. Quiere decir que yo, obligado, ni me gustaba ni tenía interés en el asunto. Pobrecito. Tuve que cajar un curso de Biblia del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y aunque yo no ponía interés en el asunto, por lo menos me recordé de que Jesucristo era el Salvador. Qué lindo. ¿Cuántos saben eso? Y por lo menos enseñaron que no había que un Salvador, uno nada más, uno, uno. ¿Cuántos levantan para arriba con un dedo, un solo dedo? No ponga dos dedos, que si pone dos dedos cayó en idolatría, un solo dedo. Alávelo que él vive. Que era el único Salvador. Y aunque no era un evangelio de poder ni cuestión de eso, pero por lo menos la palabra siempre tiene poder. La palabra es potencia de Dios para salud. Algo aprendí y que la Biblia era el libro de Dios. Eso me quedó metido en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. En esos días, ya joven, como de 16, 17 años, yo me dedicaba exclusivamente al deporte. Esa era mi vida. Y ese era mi Dios y no tenía interés en otras cosas. Y en el deporte del béisbol participaba en el equipo de la universidad. Y en el levantamiento de peces y la fisicultura, eran los deportes que yo me dedicaba todo el año. Y ahí estaba todo el tiempo, anhelando ganar trofeos y anhelando lucirme públicamente y tener fama en ese asunto. Sea bendito, Señor. Pero, es verdad que el asunto era lindo. A mí me gustaba tanto. Bueno, tanto me gustó cuando yo me gradué de la universidad con especialización en química. Especializado en química y en biología. Y terminé mi premédica e iba a estudiar medicina. Por el deporte, dejé la medicina. Me dice, me gustaba el asunto. Dejé una carrera como esa. Dije, si me meto en eso, mire, amanecerme de noche, ¿cómo voy a poder entonces entrar a la pesa y entrarle al béisbol? Y dejé eso. Y me fui a trabajar y empecé a trabajar de profesor de química en Camuy, en la escuela superior. Ahí tenía tiempo de sobra para dedicarme al béisbol y demás. Tuve 15 años jugando béisbol clase A y doble A en Puerto Rico. El último juego doble A lo jugué en el 1960. Hace unos cuantos años, hace 27 años ya de eso. Algunos de los que están aquí no habían nacido todavía. Alávelo que él vive. 1960 jugué en mi último juego de béisbol clase A en Puerto Rico, en Manatí. Un recuerdo inolvidable. De eso hablamos de aquí un ratito. Sea bendito en nombre de Dios. En el levantamiento de pesa yo me moví. Fui campeón estatal de levantamiento de pesa, peso medio, años y años. Y gané título en el Ministerio de Puerto Rico en una competencia estatal. Y gané título en el Ministerio de Norteamérica allá en Nueva York, en la subvención de estatura mía. Vine cargado de trofeos. Esperaba el periódico en el aeropuerto. Oiga, aquello lucía muy lindo. Pero estaba perdido. Si me hubiera muerto en aquellos días, se quedaban los trofeos afuera. Pero yo hubiera hecho de cabeza para el mismo infierno. Alabado sea Dios. Eso no suena lindo, como que eso suena feo al lado del deporte. Pero es que esa es la tragedia que vive la humanidad. Que está en el deporte. Que es un ídolo del deporte. Que todo el mundo la admira. Pero está en pecado. Y está perdido. Y si se muere, se va a la eterna condenación. ¿Y de qué le valió el deporte? ¿Y de qué le valió toda la fama? ¿Y de qué le valieron los trofeos? Alabado sea Dios. Por eso la humanidad tiene que despertar a la realidad que hay un alma que salvar. Hay un Cristo que hay que buscar. Hay una fe en Jesús que es lo único que salva. Alabado sea Dios. No podemos dormirnos en las vanidades de este mundo porque nos espera al final una carrera de muerte eterna. Sea bendito al Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que es inolvidable para mí. El último año que yo jugué de béisbol doble A. Me dieron un pelotazo. Como nunca me lo habían dado en 15 años que había jugado. Y ahí no se usaban los cascos protectores que usan ahora. Era algo horrible y se acabó. Me metieron ese pelotazo aquí, aquí, en esta parte aquí de la cabeza, aquí abajo. Que eso es una parte muy delgada ahí, esa parte del cráneo. Eso me sacó casi la cabeza del sitio. Yo creía que me había explotado la cabeza. Seguí jugándolo más tranquilamente en el partido. Pero cuando llegué a casa esa noche y me recosté así en mi habitación, en la cama, empezó el techo de la casa a darme vuelta. Y aquel mareo y aquellas náuseas y aquel escarofrío, yo sabía que estaba lastimado ahí adentro. Me trataron por tiempo especialistas de la asociación de maestros, donde yo estaba inscrito. Y aparentemente el asunto se alivió. Aunque de vez en cuando se le ganó malestar, pero no era tan notorio. Yo estoy aquí. Ahora, en ese año 60, dejen eso ahí quietecito hasta de aquí un ratito. Alábelo que él vive. Gracias a Dios por ese pelotazo. Mi alma te alaba, Jesús. Fue el último recuerdo del béisbol. En ese año, que yo estaba preparándome para ir a competencias de levantamiento de pesas a Estados Unidos. Yo había competido en Olimpiadas Centroamericanas en México, que me mandó a Puerto Rico. Iba para Estados Unidos y me estaba entrenando. De momento me apareció un dolor en las rodillas. Creía que era una lastimadura o algo y seguía entrenando. Pero llegó un momento en que no podía ni mover las piernas. Y de pronto el dolor me apareció en los codos, me apareció en los hombros. Y yo dije, espérate, ¿cómo es esto? El linimento no funcionaba, ni los masajes, ni nada de eso. Y me voy a unos médicos que eran íntimos amigos míos en el deporte. Y cuando ellos me examinaron, lanzaron un grito. Muchacho, eso es artritis. Eso es incurable. ¿Cómo es posible? A mí se me fue el mundo, parece que el mundo se había caído encima. Ahí que está el asunto. Todo lo del mundo es vanidad. Cuando usted cree que tiene importancia, de pronto se derrumba y se deshace ante sus ojos. Por eso es que hay que buscar lo eterno. Hay que buscar lo de arriba, lo que va a permanecer para siempre. Porque lo de abajo pasa, y lo de abajo se derrumba cuando uno menos espera. Y aquel cuerpo lleno de músculo que había ganado Mr. Norteamérica, Mr. Puerto Rico, en día se volvió un guiñapo. Y cuando yo agarraba 400 libras y bajaba repeticiones con ella, no podía hacer una sentadilla con mi propio cuerpo. Parecía que tenía agujas metidas en las rodillas. Y eso iba creciendo. Él me dijo, eso es crónico, es progresivo, te seguirá cada día peor. Cortisona para que te libre el dolor. Por ciento me mandaba las pastillas de cortisona, las pastillas amarillas que eran. Sea bendito, en nombre de Dios. Cuando yo vi que no había aquí abajo nada, me acordé de una Biblia que había en casa, una Biblia católica que le regalé a mi esposa, que la compré a plazo, pagaba cinco pesos mensuales. Sonríase, que a la señora le ama. Y la fui y la saqué. Estaba allí en una gaveta con polvo, le limpié el polvo, y me acordé de lo que había estudiado en la universidad. Y hacía como 16 años que me había graduado ya de la universidad. Me acordé. Bueno, aquí me enseñaron que este es el libro de Dios. Vamos a ver si Dios tiene misericordia de mí, porque aquí no hay otra alternativa, dije. Entiendan eso. Tiene problemas. Nadie puede. Dios puede. ¿Qué tiene? ¿Cuál es lo que la tormenta? ¿Qué enfermedad es? ¿Qué tormento es? ¿Qué opresión es? ¿Qué problemática? ¿Qué tribulación? Despreocúpese. En Cristo está la solución. Venga Jesús. Es la esperanza suya de toda la humanidad. Cuando nadie puede, Él sí pudo ya en la cruz. Alabados y a Dios. Ahí Él crucificó toda la maldición y resolvió todos los problemas. Por eso leímos un texto esta noche, uno. Mateo capítulo 11, verso 28. Donde Jesús dijo, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Dios, yo osaré descansar. Yo estaba bien cargado con una artritis reumática crónica, progresando y comiéndome los huesos por dentro. Y vine a Él. Como no me acordaba nada de lo que me habían enseñado 16 años atrás, en la universidad sobre Biblia, comencé a leer. Ahora tenía tiempo, nunca tuve tiempo de leer Biblia ni Doral. Ahora tenía tiempo de leer Biblia, porque no podía entrar en deporte, ni béisbol, ni entrenamiento. Yo tenía un gimnasio en los bajos de casa, entrenaba como 50 muchachos ahí. Teníamos un equipo que competíamos por las plazas. Ahora yo ni bajaba para allá. Pero me quedaba arriba en la habitación y me sentaba y empezaba a leer Biblia. Leía tres y cuatro horas. Iba leyendo. Y ahí iba leyendo, pidiendo a Dios que me ayudara. Y como yo nací, criado en la religión del mundo, donde mis tías me enseñaron todos los detalles, pues yo clamaba a Dios como me había enseñado a ella. Tenga Dios misericordia de los mentirosos que han dañado a la pobre humanidad. Y seguía leyendo la Biblia. Y recuerdo que mientras yo estaba con mi Biblia y clamando a Dios que me sanara, y clamando a otros que no son dioses que me sanaran también, alabe lo que él vive. Bendito sea Jesús. Hubo ciertas campañas evangelísticas en Arecibo, que es cerca de mi pueblo. Llego a estos lugares y yo fui volando para allá. Yo no iba a convertirme. Yo iba a que me sanaran. Se le pasa a mucha gente que yo en la campaña. No viene a convertirse. Viene a que yo lo sane. Yo no sano a nadie. Si no me hubieran sanado a mí, no tuvieran ni jodillas hoy en día. Sorría si el Señor le ama. Pero como yo iba a que me sanaran y ellos no pudieron sanarme y eran gente usada por Dios en forma especial, pero nunca me pudieron sanar. Y yo llegaba allí, cuando hacían el llamamiento, levantaba la mano. Yo no sabía lo que estaba haciendo ni estaba pensando en convertirme, nada. Cuando era por las enfermas, yo salía igual. Bendito el nombre de Jesús. No se crea que esto es curandería. Ni se crea que esto es brujería. Ni se crea que esto es milagrería. Ni ninguno traía del diablo. Esto es sanidad divina, donde el poder de Dios sana. Los que asumían a Cristo Jesús y buscan a través de Él para servirle a Él y ser discípulos y testigos de Él. ¡Alabándose a Dios! A Dios no hay que le engañe. Y una noche, recuerdo, cuando yo estaba allá con las rodillas, que aquello era una cosa horrible. No podía bajarme ni con mi propio peso. Y recuerdo aquella noche que yo grité en la habitación. ¡Ten misericordia de mí! ¡Sáname! ¡Mire que no me puedo ni doblar con mi propio peso! ¡Mire el dolor terrible en esos codos, esos hombros! ¡Sáname! Yo esa gente que yo he oído ahí a las plazas a oírlo, dicen que tú sanas. ¡Mire, hermano! Aquella noche yo oí la voz de Dios audible por primera vez en mi vida. Que se metió en la habitación y la habitación tembló como si hubiera entrado un temporal. Y me gritó, pero con voz de trueno, ¡Todavía no! Yo temblé de arriba a abajo. Dije, Dios mío, todavía no quiere decir que viene un sí pronto. ¿Qué hay que hacer? Y ahí seguí todos los días. ¿Cuándo es? Mañana, pasado. Y ahí seguí buscando y leyendo mi Biblia y leyendo mi Biblia. Solíase que el Señor le ama. Todo el que está aquí, mire, lea la Biblia, compra una Biblia si no la tiene, tenga una Biblia en su casa, ese es el libro de Dios, ahí está la palabra de Dios, ahí está la única verdad, la única lámpara para nuestros pies, la una calumbrera en esta tierra impía, es la Biblia, el libro que vino del cielo a dar vida a este mundo, lea eso, echa al cesto de la basura, toda esa basura que usted lee, de novelas mundanas y de cuestiones que lo que hacen es estorbarle a usted en la ruta hacia el cielo y lea la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios, ahí está la verdad, si lee la Biblia no ve a hombre que lo engañe, nadie ni ninguna religión muerta lo puede engañar porque ahí está la verdad, lea eso y obedezca eso, esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, y iba leyendo tres y cuatro horas diarias, no tenía tiempo para otra cosa, tenía tiempo de sobra ahora y leía, sea bendito en nombre de Dios, pero recuerdo que según yo seguía insistiendo en mi sanidad, un día ya no encontraba más que hacer de aquel dolor tan terrible y recuerdo que aquella noche sentí cierta inspiración y me tiré al piso en la habitación y le dije, Señor, si tú me sanas, yo hago lo que tú me digas, si no quieres que vuelva al deporte, no vuelvo, si quieres que deje mi trabajo, lo dejo, si quieres que haga lo que tú me digas, yo estoy dispuesto y si quieres que predique tu palabra, yo no sé predicar nada, pero lo que tú me digas, yo hago. Y me acosté a dormir y cuando desperté por la mañana, levanté un brazo así con disimulvo que me dolían tanto los codos y los hombros y no había dolor. Y dije, ¿qué es esto? Y levanté el otro, no había dolor. Y moví una pierna, no había dolor. Ahora ve lo que él vive. Y moví la otra, no había dolor. Yo dije, ¡Gloria a Dios, me sanaste! Y di un salto y corrí por la habitación. ¡Alabado sea Dios! Y recuerdo que bajé al gimnasio y entrené con los muchachos que seguían entrenando bajo el sótano en casa. Como cinco o seis semanas, en esas cinco o seis semanas yo recuperé toda mi fortaleza física. Le llené las paredes del gimnasio, se las llené de textos bíblicos, puse Biblia, puse Nuevo Testamento y entre ejercicio y ejercicio le enseñaba la palabra de Dios. Le decía, conviértanse a Jesucristo, que miren yo, si no me hubiera convertido en Jesucristo, estaría muerto ya, estaría sin rodillas, estaría paralítico, me hubiera llevado, mire, Satanás, por lo tanto, no tengan la fe en este ejercicio y nada de esto. Es en Cristo que hay que vivir. Mire, allí había abogados y había gente preparada, se quedaban atónitos, porque ellos sabían que yo estaba inútil. Estaban atónitos de verme nuevo entrenando al lado de ellos, pero leyendo la Biblia y clamando a Dios, te prometí esto, háblame, dirígeme, sea bendito a nombre de Dios. Yo he trabajado en mi escuela en esos días y nunca olvido que cuando yo le dije al Señor, dirígeme, muéstrame. Estaba un día dando una clase de biología y de pronto se me fue la concentración de la biología y se me metió un mensaje de la palabra aquí, dentro de la cabeza. Y eso predicaba dentro de mi cabeza que yo creía así más reventar el cráneo con el cerebro y con todo. Pero era tan claro que yo entendía todo y se me saltaron las lágrimas frente a los estudiantes y me viré la espalda de los estudiantes y ese mensaje ahí. Y estaba predicando lo que yo ni había leído en la Biblia todavía. Ni había leído el Nuevo Testamento completo y el mensaje venía ahí sobre el autismo y sobre nuevas criaturas y yo decía, pero ¿y qué es esto? si yo mismo no entiendo ni lo que es eso. Pero lloraba frente a los estudiantes y cuando terminaba las clases salía corriendo para casa me tiraba en el piso ¿qué es eso señor? Y venía otro mensaje distinto. Con una velocidad y una fluidez la boca cerrada era dentro del pensamiento. Pero ¿y qué es esto? Yo fui entendiendo lo que era pero como que quería escapar del asunto. Un día le dije, bueno, si eso es un llamamiento a predicar tu palabra dame una confirmación grande una confirmación que realmente me sacuda a mí de arriba abajo que sea para mí impresionante que sea una experiencia real contigo y yo hago lo que tú me digas pero mientras no me confirma así no me muevo por nada y pasaron apenas dos o tres o cuatro o cinco días los mensajes seguían llegando día tras día en la escuela en casa donde quiera guiando al automóvil venía otro mensaje aquellos me traían loco pero aquella noche que me acosté y me dormí de madrugada fui despertado y yo oí alguien que venía por el pasillo caminando los pasos ahí tan claros yo dije pero ¿quién está ahora? miré mi esposa está durmiendo al lado mío ¿quién fue caminar en la casa por el pasillo? y cuando viene la puerta del cuarto la abrieron se abrió de par en par y aquel hombre que entró vestido de blanco el pelo largo sobre los hombros caminando lentamente hacia mí me miraba fijamente no me quitaba los ojos de encima yo estaba que no me podía ni mover temblaba de arriba abajo se me acercó se pegó bien pegadito y metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó a la cama como un niño recién nacido ahí me estuvo un ratito en los brazos ahí me miraba me bajó y me puso ahí en la cama y se fue cuando iba por el pasillo yo escuchaba los pasos mientras iba alejándose no era una religióncita muerta no era una doctrinita ni un dogma de hombre no era una emoción ni era una sugestión era una persona real la persona de Cristo Jesús el hijo de Dios que me había visitado para confirmarme que ahora era de él era propiedad privada de él que él me tomaba para sí mismo bendito sea tu nombre me llamaba para que llevara su mensaje de victoria a la pobre humanidad gloria sea a Dios yo recuerdo que yo me recosté así de la cama recosté de la pared pegadito a un lado de la cama y bañado en lágrimas dije ahora sí que guíame y como tú quieras yo no sé predicar pero tú sabrás lo que haces conmigo y fui a la iglesia estaba visitando una iglesia evangélica en mi pueblo en esos días y cuando llegué a la iglesia había una persona después del culto el pastor me dio oportunidad para testificar y yo testifiqué específicamente lo que estaba hablando ahora cuando testifiqué eso había una persona y me dijo ¿por qué no das el testimonio en mi iglesia? y dije amén y fui a la iglesia y cuando terminé allá el testimonio salió otra persona y me dijo ¿por qué no lo das en mi iglesia? yo dije amén y donde quiera que iba siempre aparecía alguien que me invitaba para otro lado las casualidades de Dios son maravillosas alabe lo que él vive yo entendí que Dios estaba realmente en el asunto pero temblé de arriba abajo cuando yo ya había dos o tres meses arriba y abajo cuando llegó un pastor muy conocido en Arecibo de una iglesia pentecostal muy grande de mucha experiencia llegó a casa con su esposa me dijo mire yo no haría esto por nada porque yo no soy tan torpe como este yo tenía cierto persona y me lo era un predicador muy usado en Puerto Rico y de mucha experiencia para predicarme siete días de campaña en Arecibo pero el señor me habló y me dijo que lo invitar a usted y el señor yo no estoy loco me dijo ese es el que tiene que traer y después usted se convirtió a los otros días que como yo yo iba a la predicar siete días y yo me quedé como muerto y dije ¿cuántos? siete días yo dije el señor la primera noche del testimonio y después los seis días que viene que hago alabe lo que él vive alabado sea Dios pero yo con temor y temblor y muerto el miedo le dije voy él se fue yo me quedé temblando en casa me encerré llorando y señor dime lo que voy a hacer predico la primera noche del testimonio y después ¿qué hago? dime bueno la primera noche del testimonio y se convirtió un montón de personas y yo estaba que saltaba y me encerraba el otro día en la habitación y estuve horas y horas y viendo a Dios hasta que vino un mensaje y lo prediqué esa noche y mañana y todas las noches me encerraba tres, cuatro horas y ahí clamaba y venía el mensaje y cuando se acabó esa campaña yo tenía siete mensajes alabelo que el señor le ama ¡Gloria a su nombre! ahora oígato con cuidado en esos días yo había tenido un cambio sobrenatural que Dios obró en mi vida cuando yo estaba con la artritis bien apoderada y leyendo la Biblia Biblia Católica edición de Monseñor Strobinger al subispo mexicano esa es la Biblia que yo tenía y con la que prediqué años y la cargo arriba y abajo como referencia todo el tiempo y yo estaba con esa Biblia y yo visitaba la Iglesia Católica que en esos días en Camoé y aunque yo había aceptado al señor públicamente en una campaña pero estaba ahí y ahí me movía y cuando Dios me sanó de la artritis o sea no fue la única enfermedad que me sanó yo tenía una faringitis crónica que se me dañaba la garganta todos los meses por el trabajo de la escuela y me gastaba como 30 dólares mensuales en medicina en la garganta cuando Dios me sanó de la artritis yo llegué al servicio sanitario y agarré todos los vasitos de hacer garganta que tenía y lo eché al set de la basura dije si me sanaste la artritis estoy sano la garganta también porque si me has llamado para que yo haga lo que tú quieres voy a tener que hablar con esta garganta no puedo ver así que se acabó no puedo tener nada y se acabó jamás volví a sentir la faringitis ni me oró nadie nunca lo proclamé y Dios lo hizo pero oiga me sanó de una enfermedad peor que esa me sanó de la artritis me sanó de la faringitis que era crónica e incurable pero me sanó de la enfermedad más terrible que jamás Dios me sanó a mí abraba su oreja bien abierta y agárrese me sanó de la enfermedad de la idolatría y estaba buscando a Dios con todo mi corazón y Dios lo sabía pero yo creo que no había nadie más ídolo hasta en el pueblo que yo y especialmente era era especialmente un adorador de María y tenía un cuadro grande en el pasillo que a veces que pasaba le metía tres besos alávelo que él vive y un día yo fui a la iglesia y llamé a uno de los líderes religiosos que había y dije mire yo me siento muy mal todavía yo estaba enfermo de las rodillas de la garganta y estoy buscando a Dios que consejo me da y aquel líder me dijo mire la favorita mía es Santa Teresa tranquilamente así tenga y me dio un montón de estampillas con con unas fotografías de Santa Teresa lleve esto invoque esto estoy seguro que lo va a ayudar yo agarré aquella tampilla mire como es que lleva un tesoro y las besaba por el camino y las puse allá en casa en la cartera eso no me lo tocaba nadie y esa noche me acosté oígate con cuidado me acosté esa noche dormí pensando en Teresa pero no pasó nada y yo había tenido muchas experiencias visiones que no las entendía y en esas visiones había veces que se me presentaba a María que este lado iba caminando a lo mismo y Jesús al lado derecho y yo miraba a María y se sonreía conmigo y trataba de atraer mi atención y miraba a Jesús y el Señor iba bien en serio mirando para el frente y ni me miraba entendidos entenderán pero yo yo en esa época no entendía y de momento cuando yo veía que Jesús no me miraba y que María me buscaba atender miraba un poquito más atento hacia María y cuando miraba para acá Jesús había desaparecido ¿y qué es eso? tenga paciencia ya mismo usted va a ver lo que es eso alávelo que él vive no entendía pero cuando aquel líder espiritual me regaló las estampillas de Santa Teresa y me dijo y mosca esa que le va a ayudar y empecé todas las noches a embocar pero una noche cuando me dormí fui despertado y cuando miro venía aquella mujer acercándose y cuando se me pegó bien me dijo yo soy Teresa Teresa y cuando yo abrí los ojos así y le iba a pedir ayúdame sáname está triste me la hicieron polvo frente a mis ojos y cuando yo vi aquel polvorín que saltó que inundó la habitación cuícame sacó un grito y sentí cuando el Espíritu de Dios me habló polvo solamente polvo es todo lo que uses en la tierra para invocar mi nombre que no sea Jesucristo no pude dormir más aquella noche y cuando no pude dormir aquella noche me acordé de las primeras experiencias cuando yo iba caminando y veía a María a mi lado y a Jesús acá y cuando le prestaba atención a María se desaparecía y yo dije ahora entiendo es que no hay nada más que uno Jesús y leí en la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie alávelo que Él le ama cuando se busca a Dios de todo corazón y se lee la Biblia y se busca a Dios humillado y realmente queremos servirle y hacer lo que Él quiere Él nos enseña Él nos guía y Él nos corrige y nos libra del engaño de Satanás ahora pocos días más tarde Dios me dio la revelación decisiva y final y aquella noche yo recuerdo que yo vi un templo enorme y me acerqué y me paré en la puerta estaba lleno de gente que no cabía una persona más y cuando miro el que predicaba era Jesús y estaba frente a aquella multitud con su túnica blanca su pelo largo a los hombres y la mano así que no la dejaba quieto un segundo predicándole y el templo estaba lleno de ídolos y de estatuas todo lleno de estatuas y él predicaba y le predicaba y le señalaba las estatuas y le señalaba las imágenes de aquellos ídolos como diciéndolo que aquello era inmundo fan trágico para ellos pero aquella gente según Jesús predicaba levantaban la mano así y le hacían así y le hacían que no a Jesucristo mismo y de pronto hermano el Señor levantó la mano así hizo así un ademán hacia abajo y el templo se hundió y se los tragó a todos eso es lo que dice la Biblia que los idólatras no entrarán al reino de los cielos y si no entran al reino de los cielos es que van para abajo para el reino de los tiniebles y no hay más que dos rutas y cuando yo desperté espantado ese fue el último golpe de gracia dije y me moví por el pasillo en casa y agarré el cuadrito y lo hice añico y para el zafacón sexto de la basura ahora velo y tenía un crucifijo lleno de mojo y dije si cogiste mojo es que no sirve para el sexto de la basura y llamé a mi esposa que era más idólatra que Belzebú y le dije cuídate que el señor me mostró esto y esto y me dijo no creo en nada de eso ella es fanática de su religión sea bendita el nombre de Dios y yo salí de la idolatría pero me fui a visitar al sacerdote de mi pueblo que era íntimo amigo mío le dije mire yo quiero que usted me conteste una cosilla va la vida en la mano ellos sabían cuántas cosillas porque es que nosotros aquí adoramos esos ídolos que están ahí me dije no, no aquí no se adora eso y dije ¿qué? ahí todo el que entra le mete 20 besos a San Antonio ese que está ahí ah esos son los ignorantes me dijo yo dije ¿por qué son ignorantes? porque usted no le enseña la verdad son ignorantes por culpa suya que es el que supone que nos enseña y usted nunca me ha enseñado eso a mí yo le metí más de 100 besos a ese muñeco ahí alabamos a Jesús se quedó que no podía hablar pero yo vi la ira que tenía y le abrí la Biblia católica mire lo que dice aquí no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra no te postrarás ante ella ni de generidad culto mire lo que dice ahí porque nosotros hacemos eso si dice que él es un dios celoso si dice que los idólatras no entran en el cielo y aquel hombre agarró la Biblia me la arrebató de las manos la tiró por el aire y la isla cayó en una mesa y rebotó como una pelota eso de todas maneras eso es un libro me dijo yo fui a agarrar mi libro y le dije Dios lo bendiga y salía andando y jamás volví esa fue la despedida Dios lo usó para sacarme de aquella religión después yo oraba para el Señor sálvalo a él que lo usaste poderosamente para librarme a mí de la idolatería gracias por ese caballero bendito sea nombre de Dios ahí fue que yo salí me metí en una iglesia evangélica en Camón y los hermanos empezaron a ayudarme empezaron a enseñarme y Jesús y Jesús y Jesús no había nada con nombre entonces un nombre Jesús y yo leyendo la Biblia y que dice la Biblia de eso Juan capítulo 14 verso 6 Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí uno nada más Juan capítulo 10 verso 9 dijo yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo gloria sea Dios según yo fui leyendo pero en qué diría pero que señor yo estaba ciego amén el diablo ha puesto una venda en los ojos de la humanidad para que no vean la verdad de Dios pero en esta noche usted está aquí amigo porque Dios la ha traído porque esa venda en esta noche va a ser quitada se la van a arrancar como la arrancaron a mí para que usted vea que solamente hay un salvador Cristo Jesús un redentor Cristo Jesús uno que murió en la cruz Cristo Jesús uno que derramó sangre que limpió el pecado Cristo Jesús nada más hay gloria a su nombre esa fue la enfermedad peor de la cual Dios me sanó la idolatría porque la faringitis y la artritis me hubieran podido enviar al sepulcro pero la idolatría me iba a enviar al infierno ese es un pecado para condenación las otras enfermedades son para muerte física y Dios me sanó de la enfermedad física pero me sanó de la enfermedad del alma bendito sea el Señor Jesús ya en la iglesia evangélica yo fui aprendiendo la Biblia y estudiando más la Biblia y ahí fue que Dios me sanó en pocos días de la enfermedad y empezó a moverme por las iglesias hasta que prediqué la primera campaña de siete días más muerto del miedo que otra cosa pero hoy día yo con el Señor conmigo sea bendito el nombre de Dios ahora nunca olvido que cuando comenzaron esas primeras experiencias de predicación Dios me llamó estaba en la escuela todavía trabajando me llamó a predicar a la República Dominicana en un verano verano yo tenía dos meses de vacaciones y yo nunca olvido que yo estaba sentado leyendo la Biblia estaba sentado en la cama y recostado de la pared leyendo la Biblia leyendo la palabra de pronto comenzó a meditar en unos versículos y me quedé como en un éxtasis y oí la voz del Señor clarita cuando me dijo santo domingo yo abrí los ojos así asustado dije santo domingo y de momento dije ¿cuándo voy? ya hubo un año convertido como siete o ocho meses predicando yo no me dijo ninguna palabra yo dije bueno pues cuando me muestre pues yo voy y seguí ahí tranquilo esperando esperando en esos días ya mi esposa se había convertido cuando yo me convertí y ya entré en la iglesia evangélica cuando Dios salía yo me estaba esperando en la puerta de la iglesia y me llevaba un son de una música rara hasta casa y recuerdo que un día me dijo me voy a divorciar y me llevo mis hijas y yo dije bueno mía este que divorciarte y yo a la silla te la llevo pero a mi Jesús no lo voy a dejar me sanó la artritis me sanó la faringitis y me sanó la idolatría y estoy vivo siento su presencia todos los días y estoy sanito y estoy gozoso no voy a perder aquí esto ni por ti ni por nadie goodbye si te quieres ir pero me enseñé en una habitación y dije señor no se va nada tú dices aquí serás salvo tú y tu casa dámelo un apretón pasaron apenas cinco o seis días cuando una mañana yo desperté y abro los ojos y me fue a estar sentado en la cama con una cara de temor y yo me quedo mirando y muchacha te cambió hasta la cara ¿qué te pasó? me dijo yo abrí los ojos y cuando te vi estoy durmiendo me acosté y dije si se está durmiendo sigo durmiendo yo también me dijo pero cuando dije eso cayó sobre mí algo y que corría como corriente por todo mi cuerpo se me abrió la boca y no podía parar de decir viva Dios viva Dios viva Dios viva Dios y seguía corriendo aquella corriente seguía corriendo aquella corriente por mi cuerpo y corrió no sé cuánto tiempo yo le dije muchacha ese es el Espíritu Santo y ahora ¿qué vas a hacer? se quedó callada y me dijo bueno yo voy a ver lo que voy a hacer y yo me fui me desayuné y me fui para la escuela y en la escuela no podía pensar en otra cosa ayúdala no permita que se olvide de esto que ya tú la tocaste como a las 10 de la mañana se apareció en una ventana del salón de clase le digo ¿qué hiciste? bueno busqué un saco el más grande que encontré porque era tanto lo que tenía y no dejé estatua que no eché allí y no dejé collar religioso que no eché allí y no dejé amuleto que no eché allí llené el saco que no cabía más lo llevé a mi casa allá a ti yo cuando se le entregó a mi madre y a mi familia por lo que se mueren del corazón le dije no entró un Cristo vivo en mi corazón esta mañana no lo voy a perder por esto la Biblia dice que esto es idolatría ella la escondía estaba leyendo la Biblia Católica también aláve lo que él vive pues usted tiene que leer la Biblia usted no puede permitir que nadie le engañe usted no puede permitir que nadie envíe la condenación si usted se pierde después que se vaya al infierno y sentirá bajo el remordimiento que se dejó engañar pero ya estará perdido para siempre por lo tanto antes de que se pierda agarre la Biblia lea la palabra de Dios que según usted lee la palabra va a ver cuál es la verdad de Dios y siga la Biblia siga la palabra siga la verdad de Dios aunque la religión reviente y se enoje quien se enoje agarre la palabra de Dios ¡viva por ella! que ahí está la vida Jesús lo dijo mi palabra es la verdad y dijo hay un pan que viene del cielo para dar vida a este mundo cuando le dijeron ¿cuál es ese pan? yo quiero comer ese pan él dijo yo soy el pan de vida ¿y quién es Jesús? el verbo que encarnó en la tierra la palabra que encarnó aquí para dar vida a este mundo así que muévase por la palabra está a punto el Señor de venir a llevarse su pueblo para el cielo porque esto está cumplido ¿y a quién se va a llevar? los que guarden la palabra de mi paciencia esos libraré ¡alabado sea Dios! es decir que usted se quiere salvar tiene que agarrarse de Jesús y vivir por su palabra no se salva por ninguna religión no importa que sea religión evangélica la que sea no hay religión que salve solo Cristo salva muévase por la palabra muévase con Él camine con Él haga como Noé que andaba con Dios y se libró del diluvio haga como Enoch que andaba con Dios y escapó y está vivo todavía allá arriba ¡alabado sea Dios! haga como todos los hombres de Dios de todas las épocas como Pedro como Pablo que vivieron para Jesús y anduvieron con Jesús y no predicaron a nadie nada más que Jesús ¡alabado su nombre! para que usted viva y escape de la condenación que espera el ser humano por el pecado bendito el nombre de Jesucristo sea bendito el nombre de Dios después que mi poca se convirtió pues aquello fue un escándalo pero como a los cinco días se convertía estaba en la plaza de Camuy dando testimonio a todo el pueblo de lo que le había pasado y en dos o tres días Dios la bautizó completamente con el Espíritu y hablaba en lengua y buscaba a Dios y mucha gente estaba en atónito pero más atónito se pusieron cuando las nenas que tenían cinco, seis, siete años me las bautizó con el Espíritu a las tres y oraban en lengua por horas al lado mío clamando a Dios intercediendo en el Espíritu ¿cuántos oraban a Dios? sea bendito el Señor Jesucristo cuando yo oía aquellas palabras Santo Domingo seguí dando testimonio y predicando arriba abajo y trabajando en mi escuela cuando un día me invitó un pastor puertorriqueño a predicar en una iglesia que él tenía en la zona metropolitana yo fui y le prediqué y cuando terminó la campaña de tres días en su iglesia me dijo mire el Señor me habló que yo lo tengo que llevar a usted a la República Dominicana yo me quedé alerta pensativo porque seguido sentí Santo Domingo dije Señor será esto me dijo yo sé que usted trabaja pero ahora en verano usted de vacaciones ahí yo lo voy a llevar yo le pago el pasaje y di vuelta predica la primera campaña en mi iglesia que es de las más grandes allí en la capital y después Dios lo guiará yo le dije yo le aviso me fui a casa y comencé a orar cuando comencé a orar el Señor inmediatamente me dio una revelación y le mostró que ese era el llamar entonces yo le dije a mi esposa ora para que Dios te confirme también y vamos los dos ella empezó a orar y a los dos le dio un sueño y en el sueño ella vio cuando los dos tomábamos el avión y salíamos para la República Dominicana yo dije pues que tú vas así que te colaste también alabado sea Dios fue el primer viaje misionero fue de Puerto Rico fui a la República Dominicana y estuvimos 45 días allá 45 días predicando arriba y abajo por todo el país por Santiago por allá por Moca en Moca me tiraron más piedra que pelos tenía en la cabeza pero prediqué cuatro días a fuertes de pedra alabado sea Dios en Jaina un pueblito cerca de la capital y en la capital muchísimas campañas como 600 y pico de armas aceptaron al Señor para nosotros aquello era una cosa del otro mundo sea bendito Señor Jesús y estábamos tentados todos los días porque las nenas nos escribían acaben de venir se nos hacen falta estaban con mis papás los abuelos y nosotros orábamos y hasta llorábamos yo le dije hasta que Dios no nos dé salida no nos vamos de ninguna manera que Él las va a cuidar mejor que nosotros y volvió otra cartita avancen nos hacen falta y nosotros de oración ahí y ahí hasta que Dios no nos dio una revelación que nos vimos saliendo en un sueño para Puerto Rico y los hermanos despidiéndonos en el aeropuerto nos regresamos 45 días primero es Dios y después los hijos primero es Dios y después la familia primero es Dios y después la comida primero es Dios y después el dinero primero es Dios y después todo ponga a Dios número uno si quiere victoria si Dios no es número uno estará fracasado el que no esté dispuesto a dejar padre y madre el que no esté dispuesto a dejar esposo o esposa hermanos o hermanas campos de propiedades por mí Jesús dijo no es digno de mí alabado sea Dios cuando llegamos a Puerto Rico cuando estamos las nenas más saludables y más gorditas que nunca en la vida se gozaron cuando llegamos alabado sea el nombre de Dios sea bendito el Señor Jesucristo pocos días después de regresar yo de la República Dominicana Dios me dio una visión y yo me iba predicando en Estados Unidos y veía las ciudades y entraba en una ciudad y salía de ahí y la otra y la otra y veía los auditorios que se llenaban y endemoniados libertados y gente que se sanaba y gente que se convertía y mientras veía eso veía un mapa de Estados Unidos yo dije esto es una llamada de Estados Unidos pero dime cuándo es que voy cuándo es que voy de pronto cuando se acercaba el veneno había estado yo en la escuela recuerdo que vio una carta de un pastor en Estados Unidos en Lancaster, Pensilvania y era un pastor de una iglesia menonita lo estamos esperando Dios nos reveló que usted viera a predicar acá yo oré y sentí la confirmación de Dios de que ahí tenía que ir cuando llegó el verano pues partí para allá llegué allá cuando llegué era una iglesita como de 40 miembros y los hermanos no tenían experiencia de campaña ninguna habían hecho una hojita en maquinilla como 70 hojas a la de lo que él vive se las habían repartido allí pero ellos me dieron ganas de coger a la vie y volar para Puerto Rico otra vez pero como Dios me había hablado que ahí era pues ahí me metí y comenzamos la campaña en la iglesia con ese grupo y empecé yo a predicarle a ellos de la palabra de los dones del espíritu del bautismo del espíritu y comenzó a caer el poder la primera que bautizó fue la esposa del pastor nunca me olvido que ellos usan velo y cuando cayó el poder sobre ella danzaba y el velo parecía un gemolino dando vueltas y hablaba en lengua que no paraba y la iglesia a todo y todo el mundo asustado a punto de salir corriendo y siguió cayendo el poder y en pocos días bautizó a todo el mundo con el espíritu santo y cuando yo le prediqué el bautismo en agua que ellos no bautizan no bautizan en agua bautizan en otra forma el pastor se inquietó se puso desesperado y me llamó un día yo hospedaba en su casa usted tiene que bautizarme a mí y a mi esposa y yo yo le enseñaba la palabra pero en su en su congregación en su denominación su organización que lo bauticen me dijo no es que ellos no bautizan así ellos bautizan en otra forma y yo quiero bautizarme así como está en la Biblia como usted me enseñaba en la Biblia yo quiero usted me lo enseñó usted me tiene que bautizar y llegó un momento y dije bueno está bien y nos mandamos por un lago que había cerca de la población y llegamos al lago estaba en septiembre y ya estaba frío y cuando yo metí el pie en el lago lo saqué más ligero que lo que lo metía que yo estaba helado yo dije Dios mío si me llego a meter ahí una pulmonía doble me da ¿cuántos alaban a Dios? alaba lo que él vive alaba lo que él vive bendito sea su nombre ay pobre en Jesús y yo recuerdo cuando salí para afuera que yo dije Señor ¿qué hago? aquel ya era como hielo de pronto le digo bueno si esto es tan importante y si esto es tuyo que yo bautice a este hombre y a esta mujer caliéntame el agua si no por ahí yo no mento por nada y oré ahí esperé un minutito y metí el pie el agua calientita ¿cuánto tienen ese Dios? amigo amado esto no es una leyenda esto no es una leyenda hay un Dios vivo que creó cielo y tierra hay un Dios vivo que te ama que envió a Jesús su hijo amado a morir en la cruz por ti a un Cristo que agarró sangre por tu pecado una vez tú aceptas a Cristo tú tienes ese Dios del cielo el que no tiene al hijo no tiene al padre que lo envió y el hijo no comparte su gloria con nadie porque él es único y soberano y rey de reyes y señor de señores gloria a su nombre recuerdo que entramos al lago bautizé al pastor bautizé a la esposa ella salió de las aguas hablando en lengua alabado sea el nombre de Jesucristo y a los pocos días me dice el pastor mira hay otro pastor que está desesperado por bautizarse y ahí vamos para el lago de nuevo volví yo si es tan importante caliéntala y volvió Dios y calientó el lago y bautizamos al otro pastor también ¿cuántos alaban? es importante porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mira a ver si es importante ese es el evangelio predicate este evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo oígalo amigo quiere decir que después que usted acepta a Cristo de corazón que arrepentido lo acepta que él le ha perdonado su pecado que usted es salvo oígalo que ya usted es salvo por su arrepentimiento viene el bautismo en agua donde usted va a sumergir este cuerpo que llevó pecado va a destruir este cuerpo de pecado y va a salir del agua como el que sale una nueva criatura para vida nueva con Jesucristo el Salvador ese es el bautismo alabado sea Dios ese es el bautismo que Cristo estableció es un bautismo de niños recién nacidos los niños recién nacidos ¿de qué se van a arrepentir? es un bautismo que viene después que uno se arrepiente de corazón en el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento se bautizaban prometiendo entonces servirle al Señor ahora no ahora es bautismo para gente ya arrepentida el bautismo para gente ya salva como la comunión el sacramento de la Santa Cena o la comunión es un sacramento para gente ya salva eso no es un sacramento para pecadores el pecador que se bautiza o el pecador que recibe la comunión lo que están comiendo y bebiendo y recibiendo es juicio condenación porque lo dice la Biblia eso no es para inconversos eso no es para pecadores eso es un sacramento santo para edificar bendecir gente fortalecer en la fe gente que ya se convirtió gente que ya son salvas alabados sea su nombre hoy en día hay más disparates mire que y la pobre humanidad sigue ahí hundida por eso usted tiene que leer la Biblia para que nadie le engañe y leer diariamente esa palabra y leer ese nuevo testamento especialmente que es el nuevo pacto de Dios para salvar la humanidad por la fe en Cristo Jesús el Salvador oígalo claro hay una sola fe Cristo Jesús un solo Salvador Cristo Jesús una sola Biblia donde habla de Cristo como único y exclusivo Salvador lea la palabra y viva para Cristo y sálvese escape Rey Jesucristo será salvo tú y tu casa gloria al nombre de Jesús yo regresé de Estados Unidos era la campaña después que estuvimos con esos hermanitos lindos ahí y Dios llegó a la iglesia del Espíritu y le enseñamos todo lo que había lo que yo sabía de dones espirituales y demás la iglesia de Asamblea de Dios se unió a la campaña y nos fuimos para el templo de ellos que era grandísimo y ahí se mezclaron los menonitas y los pentecostales no se sabía quién era menonita o pentecostal pues la única diferencia que las mujeres tienen el velo y ahí sabía yo quiénes eran menonitas pero todo el mundo danzaba en el Espíritu y hablaba en lengua y saltaba como corderito de la manada y era una fiesta tremenda mezclados los unos con los otros cuando estamos en el Espíritu mire, nos unimos cuando estamos en el Espíritu hay comunión porque cuando andamos en luz andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado ¡Gloria a Dios! oíganle que cualquiera dice yo soy cristiano yo soy aleluya yo soy evangélico pero la Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 verso 7 pero si andamos en luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros quiere decir que si no tenemos comunión los unos con los otros algo está mal y si suena la trompeta se queda uno abajo porque Dios nos llama a que seamos un solo cuerpo un solo cuerpo una sola iglesia uno solo como Él es uno en el Padre y el Padre en Él y Él y el Padre en el Espíritu Santo son un solo Dios bendito sea el nombre de Jesús y ahí los menonites y los pentecostales le parecía una sola iglesia y el Pastor Mironita abrazaba el pentecostal y se gozaba porque sentían el mismo Espíritu confirmando una salvación que viene de Jesús ¡Gloria al nombre de Dios! yo regresé a Puerto Rico se convirtieron como alrededor de se convirtieron como alrededor de 80 personas y nos gozamos tremendamente alabados sea Dios cuando yo regresé después de esa campaña a Puerto Rico yo sentí un toque de Dios de salir de mi trabajo yo ya había convertido ya 7 años trabajando y predicando arriba y abajo todas las noches en campos y pueblos de este país y los fines de semana venía y predicaba aquí en Ponce no había autopista en esos días me echaba 3 horas y media de Camus acá y cuando terminaba de predicar aquí el domingo por la noche me acostaba a dormir y me levantaba a las 4 de la mañana y salía para Camus a esa hora para poder trabajar al otro día en la escuela hoy en día hay montones de cristianos que son más vagos que la queja de arriba no sé qué les pasa hoy en día que están más muertos que vivos hermano levántese de madrugada a orar yo me levantaba a las 4 de la mañana y salía por esa carretera y llora y alaba a Dios y intercede en lengua y gime y grita y llora por el camino y llegaba a las 7 de Camus y para la escuela tranquilito a las 8 de la mañana y hoy en día llega a las 10 y todo el mundo vuela para su casa muertos y cansados reprende ese demonio cansado en Cristo no hay cansancio todo lo puedo en Cristo que me fortalece echa adelante busque a Dios madrugo a orar prepárese para el rapto pronto volamos para el cielo los perezosos no se van en fuerza a ti ser valiente dice la Biblia gloria al nombre de Dios que lleva ya 21 años trabajando en la escuela 21 y con 2 o 3 añitos más ya yo tenía derecho a una jubilación y un cheque mensual y como que estaba anhelando esperar que llegara la jubilación pero comencé a sentir el toque de Dios y cuando llegó el verano de ese año yo recuerdo que me arrodillé y dije señor si esto es tuyo confírmelo esta noche si no me lo confirman esta noche en una forma especial clara sin duda no salgo yo quiero salir pero que seas tú que me saques y recuerdo que esa noche cuando yo me acosté y me dormí sentí que entró alguien a la habitación y cuando allí con los ojos medio dormido el señor parado lo mío como un hombre me dijo sales de la escuela y no vuelves a trabajar más desapareció y lloré y dije bueno si mañana a esta misma hora cuando yo me duerma cuando yo me duerma vienes aquí me dice lo mismo salgo y si no no salgo el señor tiene una paciencia con nosotros que yo digo gracias a Dios que yo no soy el señor alabelo que el señor le ama al otro día exactamente a la misma hora el ruido y él al lado mío que sales de la escuela que no trabajas más se desapareció yo me quedé así en la cama como titubeante y apareció un personaje y traía en la mano algo que parecía un pedazo de periódico pero dentro tenía algo el pedazo de periódico se metía parece que tenía un tubo dentro del pedazo de periódico y lo levantó y me metí una clase de tubazo porque asco de la cabeza caí yo a la larga de la cama al piso y yo dije señor yo salgo no tienes que dejarme la cabecita alabelo que él vive bendito sea su nombre me levanté del piso y me acoté y dije salgo despreocúpate que salgo y salí todo el que me conocían que se volvió loco ese mire que es el que va a vivir ahora y me venían pero mire si usted se jubila en dos años porque se sale espera y el principal de la escuela que mamaba mucho me aconsejaba y yo dije el que me habló me dijo que saliera y voy a salir y si el gobierno de Puerto Rico nunca ha fallado en mandarme el cheque todos los meses el gobierno del reino celestial jamás fallará en enviarme lo que yo necesito nunca y salí a nada pero que él le ama mire cuando usted se mueve en la voluntad de Dios no tenga temor que Dios es responsable y es fiel y es rico nunca hay inflación en el reino de los cielos sonríase que el Señor le ama ahora usted sea fiel porque yo he visto siervos de Dios ay pero es que tengo un problema y yo es que Dios no me provee mire examinen su vida porque yo conozco siervos de Dios que se levantan a las 7 de la mañana y se desayunan y después a casa de los hermanos a visitar a los hermanos y responsable levántese a las 5 de la mañana ore por lo menos 2 o 3 horas y después desayúnese primero coma para adentro y después coma para afuera y después cuando visite a orar por los enfermos a orarle a los pecadores a trabajar para Cristo trabaje y él le va a dar pero el que no trabaja no come a nada de lo que él vive mira a mi Dios nunca me falló ni me ha fallado nunca lo que yo me ganaba en esos días de escuela que eran 100 dólares semanales esos venían toda la semana así los 100 igualitos pero yo estaba a las 4 de la mañana en pie orando y oraba 3 o 4 horas ese era el desayun y después entraba en los otros y oraba continuamente y estaba ahí predicando arriba y abajo y visitando los hogares y cuando Dios comenzó a mostrarme que orara por los enfermos me entró un temblor que las rodillas se debatían como las de Belsazán y yo recuerdo que empecé entonces a clamar a Dios con más profundidad y el Señor ora por los enfermos y en una campaña en una iglesita en el campo esa noche yo llamé al frente y oré por los enfermos estaba temblando y oía la voz del diablo clarita no se sanan que vergüenza vas a avergonzar al Señor el diablo preocupado porque yo iba a avergonzar al Señor chalatán ese payaso y yo muerto el miedo pero oré tiene temor hágalo con temor está temblando hágalo temblando tiene duda hágalo con duda que Dios de ninguna manera va a fallar porque aunque fuéramos infieles él no puede negarse a sí mismo él no fallará en hacer lo que prometió y él sabe que somos débiles pero hágalo que él le dijo él sabe que somos flacos pero hágalo que él le dijo si Pablo que era de los más grandes que ven en el Nuevo Testamento dice que iba con temor y temblor pero con demostraciones de poder y de espíritu para que la fe no fuera en los hombres sino en el poder del Dios viviente oígalo amigo esto no es una religión muerta este es el evangelio de Jesucristo esto no es una religióncita de papá y mamá este no son los dogmas de los hombres esto no son las tradiciones de los antepasados este es el evangelio de Jesucristo la única doctrina que vino del cielo que es potencia de Dios para salvación aquí hay poder de Dios para sanar poder de Dios para salvar poder de Dios para bautizar con espíritu santo y fuego y que usted sea nueva criatura en Jesús gloria a su nombre nunca puedo olvidar aquella noche cuando yo termino temblando de orar por los enfermos levante las manos los que se sanaron y yo asustado levanta la mano una hermanita una nada más se sanó y que tenía a mi galita y me van a operar el malte y que pasó sentí una cuchilla que me cortaron todo y salió por la ventana y vomitó cuanto le quedaba en la boca quedó nueva y yo respiré y dije ay gracias a Dios gloria a Dios alabe lo que él vive pero entonces oiga bien empecé a visitar los hospitales y las clínicas en mi pueblo y en el pueblo de Sibu y me metía cama por cama y oraba cama por cama por los enfermos y había gente que allí mismo vomitaban todo bañaban el piso y dije aquí me matan me meten a la cárcel y se sanaban allí mismo y le cogía nombre a los que se convertían y se los mataban los pastores y ahí estaba día tras día y me botaban a las 2 de la tarde cuando sacaban la visita y yo no me iba y seguía ahí y ahí y ahí y váyase o después ahí me voy y ya he quedado de por todo el mundo y después voy a hablar por usted también alabe lo que es vivir esfuerzate y sé valiente hay que trabajar hay que buscar a Dios hay que cultivar los dones del espíritu para que se desarrollen y crezcan si usted quiere un don de sanidad que realmente sea ahí sólido ore por los enfermos y ore por todo el mundo y clame por todo el mundo y Dios le va a dar pero si usted no lo hace Dios ve que usted no está interesado siempre va a ser un mediocre sonríese que el Señor le ama sea bendito el Señor y según yo oraba ahí por los enfermos y clamaba por los enfermos veía que más gente se sanaba según oraba en las campañas gloria al nombre de Jesús hay que trabajar en la obra de Dios hay que moverse en la obra de Dios hay que esforzarse en la obra de Dios y Dios va dando crecimiento según uno va según va viendo el interés y la sinceridad de uno bendito al nombre de Dios y me fue aumentando la finanza yo recuerdo que apenas me sacó de la escuela comenzó a llamarme ayunar días en la escuela yo ayunaba continuamente pero tenía que trabajar y había días que yo estaba cinco días en ayuno sin entregar y el quinto día los estudiantes enseñando la biología y no sabía yo que el maestro hacía cinco días que no se comía ni un grano de arroz y lo hacía en esa forma usted está trabajando hay gente que me dice bueno y trabajando puedo ayunar yo dije lo tuve que hacer siete años yo nunca me enfermé ni me pasó nada pero cuando salí del trabajo y quedé dedicado al ministerio Dios me mostró que me encerraría en una habitación que había en casa y que ahí esperaría hasta que él me hablara que saliera y yo dije mmm esto no huele bueno y recuerdo que ese día yo salí a visitar unos hermanitos en la zona metropolitana y cuando fui a salir me dijeron mira yo siento que tengo que darte esta ofrenda cuando me la pusieron en la mano un cheque de 500 dólares yo partí para el casa y cuando llegué a Tillo me paré a saludar a mi suegra todas las suegras no son malas sonríe se acción le ama o sea una suegra convertida llena del Espíritu Santo me abrazó me metió dos besos con un poco más ranca los dos cachetes me dijo yo siento malegro que haya venido yo siento darte esto un cheque de 400 dólares y yo dije este ayunito no son tres días aquí tú estás mostrándome y cuando llegué a casa le dije a mi esposa mira yo me voy a enseñar ahí no sé qué días son Dios no me ha mostrado los días pero mira aquí tienes dinero para alimento y para todas las necesidades de tuyas y de las nenas el Dios de nosotros es un Dios ordenado es un Dios que suple es un Dios que hace las cosas bien hechas porque dice la Biblia que el que no puede suplir para las necesidades en su hogar ha negado la fe dice bendito sea Dios ella con su dinero y yo me cerré y nunca olvido que cuando llevaba 17 días encerrado ahí Dios no me había hablado todavía dije no salgo ni que me muera y en el día número 18 estaba tirado en el piso sin fuerza ni de moverme estaba tirado boca arriba en el piso orando bien temprano de la mañana como a las 6 de la mañana y le dije señor dame fuerza ayúdame que no me ponéis a mover yo quiero orar con toda mi fuerza y clamar acostado ahí tirado de pronto yo hago así miro estaba el señor parado en lo mío como un hombre que no quiera creer no lo crea pero yo lo voy a hablar como lo viví sorríese que el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural de pronto me dice ven y agarró la mano así por donde me agajo yo ni sé yo sé que cuando vine a ver me había sacado la habitación y estaba en el aire arriba con él y cuando yo me sentía arriba respiré y sentía aquel fresco y aquella alegría y abrió los brazos así y el señor parado a lo mío como un hombre y parado al lado de él yo planeaba como un ave por el aire iba volando ahí por el aire y yo era al lado mío al lado mío ahí que silencio parece que pasó un temporal sonríase que el señor le ama bueno y cuando a Pedro le dijo ven y Pedro se movió por las aguas y caminó y ahora que diferencia entre caminar por las aguas o volar por el aire si está el señor al lado lo mismo camina que vuela que hace cualquier cosa porque él lo dijo todo es posible para el que cree si tan solo puedes creer todas las cosas son posibles yo sé que me tuve un buen rato planeando para allá arriba en aquel fresco respirando hondo gozándome y de momento me bajó y cuando yo vine a ver estaba acostado en el piso y él parado en mí me habló ciertas palabras de ciertas cosas que iban a suceder allí en los días que me quedaban del ayuno y se desapareció yo me paré y corría por la habitación y saltaba por la habitación lleno de energía y cuando llegó el día número 18 por la noche estaba yo acostando señor muéstame los días que son no voy a salir hasta que no me hable aquella noche nunca me olvido era el día perdón día 19 del ayuno y estaba así recostado orando orando cuando oí alguien que me habló y me dijo dos ayes yo dije dos ayes que es eso me acosté me dormí cuando me dormí vino un personaje y se me acercó y me dijo los dos días que te quedan del ayuno día 20 y el 21 y fíjense lo que están aquí que es para que usted vea que el Dios de nosotros es un Dios real es un Dios vivo un Dios que dijo los dirigidos pero el Espíritu Santo esos son los hijos de Dios que dirige por su espíritu que dirige en forma precisa que usted tiene que creer tiene que tener fe tiene que servirle tiene que ser sincero con él tiene que esforzarse alamado sea Dios y entonces hay victoria en todo gloria a su nombre no se mueva por su cuenta no se mueva con forma sus convicciones no se mueva con temor muévase en la palabra creyendo en él yo acabé los 21 días y salí de la habitación así de gordito alabe lo que él vive abrí la habitación saludé a mi esposa cuando ella me vio se le saltaron las lágrimas y dije muchachos estoy sanito estoy mejor que nunca en mi vida y empecé a alimentarme bien suavemente para no dañarme alabado sea Dios y ahí el ministerio comenzó a crecer y Dios me llamó varias veces ayunos de 14 días ayunos de 7 ayunos de 9 ayunos y cuando empezó a llamarme a ciudades grandes en Estados Unidos a Nueva York y ciudades endiablas de esas me metía 14 días de ayuno antes de ir cuando llegaba allá se convertían en Nueva York que parecía que era increíble 5 mil 6 mil 7 mil y en una campaña de Nueva York se convirtieron 12 mil y pico personas hubo iglesias que le tuvieron que romper los setos y venderlas a otros y meterse en teatro porque se llenaban de frutos hay que pagar el precio si quiere el ministerio tiene que pagar el precio si quiere el ministerio tiene que meterse con Dios si quiere el ministerio tiene que orar y ayunar y buscar a Dios de corazón esto no es fácil hay que pelear contra el diablo hay que quitarle la propiedad de Satanás y para quitarle la propiedad de Satanás hay que romper ese yugo alabado sea Dios y la oración y el ayuno rompe el yugo del diablo pero que Dios lo dirija a Dios no imita a ningún hombre que Dios lo dirija Dios te va a dirigir si tienes fe te va a dirigir en forma precisa gloria al nombre de Dios ahí el ministerio fue moviéndose arriba y abajo ya tiempo completo todo el tiempo dedicado a este trabajo de llevar buena nueva a la pobre humanidad de que Cristo viene ahora Dios me llamó a predicar principalmente el mensaje profético y como las demás cosas me dirigió en forma muy precisa y la noche que me bautizó con el Espíritu Santo en la habitación mía me despertó de madrugada y me bautizó yo recuerdo que antes de bautizarme me levantó esta mano en alto y me la apretó y la mano de él apretaba la mía ahí como un hombre y salía como un fuego esa mano que me corría por todo el cuerpo y comenzó a hablarme con bajo audible y me decía profecía 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 me lo repitió como 20 veces y después me soltó la mano y ahí me bautizó con el Espíritu Santo y al otro día yo encerrado en una habitación graba explícame muéstrame háblame y a los pocos días me llamó a ayunar y en ese durante esos días como 7 días encerrado en una habitación en ayuno me presentó el mensaje del rapto de la iglesia yo iba predicando el mensaje del rapto ahí y lo predicaba y sentía el Espíritu de Dios cuando por mi boca hablaba y hablaba el mensaje del rapto con que compararemos el rapto de la iglesia es semejante un agricultor que tiene una fin que está a punto de recoger la cosecha pero encuentra que algunos frutos maduraron primero y dice que de hacer con estos he de recogerlos porque podían caerse y podían perderse ese es el rapto frutos maduros que se van frutos maduros que se han recogido ¿cuántos están maduros? frutos maduros que se han librado de esta tierra en pía a tiempo frutos verdes se quedaron ese es el rapto a punto de recoger la cosecha y yo comenzé a predicar ese mensaje y Dios a darme detalles sobre el mensaje del rapto sea bendito el nombre de Dios y todavía estamos ahí entrando en detalles sobre el mensaje del rapto lo único que ahora ahora después que han pasado unos cuantos años después de esas experiencias ahora estamos bien en las postremerías del tiempo ahora es que ese mensaje tiene más impacto porque ahora todas las señales están cumplidas todas están cumplidas no hay una señal que no se haya visto alabándose a Dios y yo recuerdo que aquella noche fue para mí impresionante que cuando yo salí de la habitación después que me bautizó con el espíritu y comencé a hablar en otra habitación y amaneció el día yo recuerdo cuando amaneció el día yo noté que corría una corriente por la mano esta mano izquierda la mano que él me agarró yo dije bueno es natural si tú me apretaste esa mano ahora es natural que sientas esa caricia ahí hoy por la mañana pero pensé que eso se acababa ese día pasó el día y al otro día ahí esa corriente ahí y al otro día la corriente ahí y pasaron dos semanas y la corriente ahí y pasó un mes y la corriente ahí y han pasado 27 años y la corriente está ahí ahora mismo mientras yo predico corre el espíritu como una corriente por esa mano todo el tiempo todo segundo de mi día de día de noche a toda hora recordándome que él me llamó a predicar ese mensaje y que mientras yo sienta esa corriente ahí es porque estoy en su perfecta voluntad cuando se apague eso algo está mal alabado sea Dios no está en esta mano la que él me agajó fue esta ahí está entendiendo que él está conmigo que es el mensaje para el pueblo y mientras hablamos ahora y terminamos el mensaje decisivo para la iglesia es el mensaje del rapto mensaje del que Cristo está a punto de levantar a su pueblo que todo está cumplido que todo está cumplido que mientras predicamos aquí el sábado el mensaje de las dos higueras en Jerusalén celebraban los judíos allá 40 aniversarios de haberse establecido como pueblo la última generación y se acaba el tiempo y estamos a punto de volar para el cielo y toda persona que está aquí prepárese y toda persona que está aquí afírmese en el Señor y todo el que está aquí que nos ha convertido amigo amado está en la noche de su victoria amigo lo trajo Dios aquí a salvarlo amigo lo trajo Dios aquí para que usted escuche que sólo Cristo salva que sólo Cristo derramó sangre que limpia el pecado que la paga del pecado amigo es muerte muerte en condenación alabado sea Dios que en esta noche usted tiene que venir a Cristo y escapar del destino terrible de condenación que le espera por el pecado y prepararse para que usted sea de los que vuelen de esta tierra antes de que los juicios caigan y todo el pueblo de Dios lo sabe muy bien pero todo el pueblo que está aquí que no lo sabe vienen los juicios más grandes que jamás se han visto y viene guerra mundial y viene terremoto mundial y plagas y granizo como jamás se ha visto es la ira de Dios por el pecado en esta tierra por la idolatría por la hechicería por la brujería por el clamor de muertos por la prostitución por los abortos por los adulterios por los crímenes por los robos por toda la maldad que hay aquí abajo viene juicio millares en esta tierra aparecerán pero amigo hay una promesa del Señor que los que guarden su palabra los librará se los llevará para el cielo antes de que los juicios caigan glóriese a Dios y usted amigo aproveche en esta noche que es la noche de Dios para usted oígalo es el momento de Dios para usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada que esta pues es la última oportunidad que Dios le va a dar bendito sea el nombre de Dios sálvese que la promesa es serás salvo tú y tu casa póngalo en seguro de vida a sus hijos que usted ama si no se le van a perder en los juicios que vienen padre y madre que es responsable y ama a sus hijos conviértase a Jesús que es el único seguro de vida para los hijos que usted tiene y usted ama y esta es la noche de su victoria aprovechela aprovechela que pronto será tarde todo está cumplido y en cualquier minuto en cualquier momento el Señor levanta a su pueblo sonó la trompeta dice arriba en los cielos y al sonar de la trompeta el propio Jesús descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero alabados sea Dios y nosotros los vivientes los que estamos vivos los que tenemos el Espíritu Santo los que estamos firmes en Cristo seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor gloria sea Dios y librados de la ida que viene este amigo avance en esta noche y acepta a Jesús consagrese que se salve usted y se salven sus hijos que usted ama que en el momento grande que viene usted no esté en la tierra usted esté con el Señor en el reino celestial y los hermanos no se olviden hermanos de esta campaña la campaña termina aquí en esta noche pero la campaña sigue adelante mañana con su propia vida y en su propia iglesia sigue adelante agajo de Dios sigue adelante madrugando a orar sigue adelante ayudando con frecuencia no se pierda un culto en la iglesia no salga antes de acabarse los cultos ore a Dios y clame para que el culto no se acabe hasta que no amanezca alabándose a Dios que salga lleno de la gloria de Dios porque es tiempo final decisivo y pronto volamos con Jesús hacia el cielo y Él te llama en esta noche venita a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada amado amigo mire al Señor y ahora prepárate para recibir un milagro de Dios en tu cuerpo por medio de la oración de fe palabra de Dios vamos a orar todos los hermanos me ayudan con su fe y con su clamor y los que están arriba en las gradas orando de allá para acá con nosotros Padre bueno mire esta multitud de enfermos que ha pasado Padre que la amamos por ellos estamos seguros que tu mano esté extendida para tocar esos cuerpos mira la fe de ellos que están aquí creyendo en ti Señor ellos saben que tú eres poderoso y tú sana ellos saben muy bien que no es el hombre que sana que no soy yo que sano saben que eres tú y tienen su fe en ti honra la fe de ellos la Biblia dice que tú sanabas todos los enfermos y echabas fuera a los demonios con tu palabra y tú no has cambiado y tú estás aquí yo sé que estás en nuestros medios voy a hablar tu palabra Padre cuando hable tu palabra toque esos cuerpos y muestra tu gloria en ellos bendito sea tu nombre ahora mismo bendito sea Dios ahora mismo Padre ahora mismo para gloria tuya digo Padre creyendo que por su llega fuiste y sanado tú el que cree que Dios lo sanó levante las manos al cielo y dele gracias dele gracias a Dios por esa palabra están sano por esa palabra están sano por su llaga fuiste y sanado por su llaga fuiste y sanado envíe esa medicina hacia cada cuerpo tu palabra es medicina ay Dios mío envíe esa medicina hacia cada enfermo entre esa palabra en cada cuerpo mete esa palabra en cada uno de ellos por su llaga fuiste y sanado esa palabra tuya glorifícate Padre glorifícate Padre glorifícate Padre crea tejidos nuevos para esa palabra crea órganos nuevos para esa palabra arranca de raíz todo síntoma que quede muestra su gloria en ellos Padre muestra su gloria en ellos Padre ahora mismo Padre que tu nombre sea glorificado que tu nombre sea glorificado bendigo bendigo tu nombre Jesús amén cada persona que viene enferma oiga con cuidado cada persona que viene enferma comience a probar comience a probar a hacer lo que no podía ser primero alabemos a Dios sube las escaleras que el nombre es Jesucristo alabelo que el vivo alabelo que el vivo aleluya la gloria hoy sea Dios ama poder de Dios barón de guerra muestra tu dominio muestra como Dios ama la fe el mundo de Jesús jamás vuelve a tocar levanten la mano a los hermanos y dígale jamás lo voy a tocar jamás lo voy a sentir jamás lo voy a sentir ponte de pie barón cuantas dan gloria al señor fíjate bien fíjate de frente fíjate bien cómo te sentías cuando viniste acá esta noche bastante mal bastante mal me sentía no podía casi ni respirar un varón que en la luz me hizo que yo viniera hacia acá no podía casi caminar ahora me siento bien no sé algo en mi corazón me ha tocado bastante señor siento como un hombre nuevo yo para mí ya yo no tengo nada no me duele nada en mi cuerpo señor me siento bastante bien esto yo no sé qué entiende estoy bastante contento promete de servirle al señor para que usted mantenga sano sirvele al señor del corazón que vienes todas las noches acá a la campaña soy del señor ya yo creo que yo soy del mi alma y toda del señor entonces está escrito esta noche yo soy del ya yo no encuentro ni cómo hablar el señor porque yo creo que él me sanó a mí completamente te sanó y te salvó también cuanta gloria a Dios vienes todas las noches acá a la campaña para que te fortalezcas en la fe claro que voy cuando usted trajeron en una silla ahí ¿verdad? mire un poco el que hermanito sí, este es el lo llevo allá leyendo las palabras te trajeron en una silla viene bastante me trajeron como quien dice arreguindado porque no podía casi caminar camina ligero para allá ahora mira varón hermanito salta prueba salta nada de lo que él vive nada de lo todo es posible cuanto levanta los manos y dice tú fuiste señor tú tú fuiste tu veloso varón de guerra para usted todo es posible tú fuiste a ti te damos la gloria y creemos en ti hacían cuatro meses y no podía virar mi cuello y esta noche me puse en oración y confiando en que Dios me lo iba a quitar y viro mi cuello ya para todo lado ¿qué tenías en el cuello hermanito? un espamo muscular y un nervio pillado ¿te vio el médico? sí me estaban dando terapia dijo que era un nervio pillado ajá no podías mover el cuello no podías muévelo ahora suéltalo para los lados digerí ¿cuántas alaban a Dios? estás muy bien levanta las manos y dale gracias al Señor gracias a la paz libre por tu palabra recibe espíritu santo y fuego recibe con el de Dios soy Osama jamás vuelva a sentir la gloria es tuya amén ¿qué usted tenía hermana? bueno yo este tenía artritis en la espina dorsal si me doblaba y me daba mucho dolor este las manos llegué aquí sin poderlas doblar no las doblabas no podía doblar ahora puedo gracias al Señor que ha hecho su obra muestra y póngala como las tenía primero bueno este dedo no podía doblar se me quedaba ese dedo se quedaba póngalo como se quedaba así ahí se quedaba no movía más levántelo ahora oye está gracias a Dios artritis es incurable pero para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible estoy bien contenta doble si pruebe la cintura que está sana no podía doblarse así no he podido doblar así que bueno levanta las manos de la gracia a Dios gracias manténla sanita a ver si a la paz amén libre por tu palabra la gloria es tuya bendito sea Dios bendito sea Dios Dios te bendiga hermano nos gozamos que estés bien usted tenía hermano yo estaba operado de disco y entonces pues me sentía como si no me hubiesen operado porque tenía que dormir con una almohada en las piernas altas y entonces no podía hacer ningún juego para ningún sitio estaba paralítico no se podía doblar nada porque estaba inválido no podía caminar las piernas aquí hinchadas esta base de aquí el pie el zapato gordísimo y decía aquí está hinchazón pero seguí ahí yo dije porque yo voy a buscar allí la sanación mía va a estar allí y yo sé que confiando en mi Cristo Él me va a sanar y Dios me ha sanado porque puedo hacer cualquier momento no voy a ir no me he citado que sea un zapato aleluya alávelo que Él vive alávelo el problema no es eso de los discos hermano que eso es dificilísimo que se sane la mayor parte de las operaciones de eso es lo que se manda a la gente en función de ruedas pero Dios sí puede y lo ha dejado nuevo amén ¿qué sintió cuando oramos hermano? bueno yo sentí como un frío primero y después sentí esa corriente que me cogió esta parte porque yo un año antes me había operado una hernia y tenía dos cicatrices y las dos estaban levantadas como el grueso de un dedo pero ahora no tengo nada se fue de todo ¿qué significa las cicatrices de la hernia también se fue? todo, todo completo en el nombre del Señor todo eso se fue cántese en gloria a Dios ¿quién fue? qué bueno nos gozamos levanten la mano y denle gracias a Dios manténlo sanito jamás voy a sentir Dios mío ninguna dolencia lo que tú haces lo haces bueno y tu gloria es que se mantenga sano su mano está por tu palabra fue hecho gracias que estás libre por los méritos de Jesucristo fue hecho ay gracias la gloria es tuya sabía ahí y el Dios Espíritu Santo en el del jesús hecho fuese ese demonio Por el poder de tu palabra fue hecho Para gloria tuya fue hecho Ay, pobre Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Ay, pobre Jesús Gracias, Jesús A nada de lo que él vive, a nada de lo que él vive, a nada de lo Se van los ídolos, cuando se van los ídolos, el diablo se va también Alabado sea Dios Ay, pobre Jesús ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando salen los amuletos y los ídolos Diablito es esto, se va el diablo también Ay, pobre Jesús Toma papo, te regalo Pásenme Amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video